Hola, buenos días. Buenos días desde España. ¿Cómo están? Soy María Jesús García San Martín y estoy aquí para compartir con ustedes un ratito sobre metodologías activas en enseñanza, aprendizaje, educación para la salud y en la salud. En primer lugar, me gustaría mucho agradecer a la organización del Congreso esta oportunidad de venir a estar con ustedes, aunque no sea presencialmente como nos habría gustado, pero finalmente, por motivos de mi agenda, ha tenido que ser virtual. Comencemos entonces, si les parece, por hablar de algunas metodologías y técnicas activas para ese aprendizaje y esa educación en la salud. Comencemos por el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Tanto el aprendizaje cooperativo como el aprendizaje colaborativo coinciden en el modelo teórico en el que ambas se basan, modelo de constructivismo social. Seguramente que todos ustedes conocen a su autor, Lev Vygotsky, personalidad que es considerada el precursor del constructivismo social. Su teoría plantea que el aprendizaje no debe considerarse como una actividad individual, sino más bien una actividad social y esto es absolutamente importante y yo diría más bien imprescindible cuando hablamos de metodologías activas. Podríamos decir que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, aprenden de una manera mucho más eficaz cuando lo hacen de forma cooperativa, ya que el docente, por el hecho de ser experto en su disciplina, va a enseñar su materia como un experto. Y a veces esto puede no ser totalmente significativo para nuestros alumnos. Sin embargo, si lo aprenden a través de nuestros pares, de los iguales, de otros alumnos, son personas, esos iguales, esos pares que van a interpretar lo que escuchan. Y al ser ellos mismos los que les den visibilidad y los que comuniquen su aprendizaje a sus iguales, lo entienden mucho mejor y además se hacen entender mejor a los demás. Esto afirmaba ya Vygotsky y para él el conocimiento, decía, afirmaba que el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, entendiendo el medio como medio social y cultural. De nuevo, volvemos a ese aprendizaje social entre iguales y ese contexto social es lo que va a lograr un aprendizaje más significativo. En la práctica docente, y más aún si cabe por sus características en la práctica educativa en salud, esta concepción social del constructivismo se aplica al aprendizaje cooperativo y al colaborativo. Aquí, en estos modelos, el aprendizaje cooperativo y el colaborativo, el rol del docente va a cambiar. El docente se convierte en moderador, coordinador, facilitador, mediador, pero también en un aprendiz más. Los alumnos pasan a ser los protagonistas de su propio aprendizaje, ellos son el centro y deben ser el centro de su propio aprendizaje, y los alumnos son los que se comunican, cooperan y colaboran con el fin de aprender. Por tanto, se va a generar ese ambiente social de interacción, un ambiente de confianza. Y ese ambiente social, del que hablaba ya Vygotsky, es el que favorece la adquisición del aprendizaje y, sobre todo, las relaciones socio-afectivas, relaciones esenciales cuando hablamos de educación en la salud. Ambos aprendizajes, cooperativo y colaborativo, buscan que el alumno interactúe con sus pares y así aumentará su aprendizaje a partir de esa interacción. Por supuesto, el rol que juega el docente es imprescindible. El docente es quien debe guiar a sus alumnos para que se responsabilicen de su propio aprendizaje. Y esto implica planificar y diseñar actividades para educar en la salud de una manera tan rigurosa como para que sean las que provoquen que esa interacción tenga lugar y para que eviten que algunos alumnos no hagan parte de su trabajo. Esto también es un riesgo que corremos en el aprendizaje colaborativo y cooperativo y, en general, en todas las metodologías activas. Hemos de ver algunas diferencias y algunas similitudes entre ambos aprendizajes. El aprendizaje cooperativo se basa en pequeños grupos de trabajo. Están seleccionados de una manera totalmente intencional y permiten al alumnado trabajar juntos para alcanzar metas comunes, metas que van a ser positivas para todos. Por tanto, el aprendizaje cooperativo se trata de una metodología activa, se basa en la experiencia y en la interacción entre los alumnos. El rol del profesor se basa en la supervisión activa y no directiva, tanto del proceso de aprendizaje como de las interacciones entre los alumnos y posibilita que los alumnos aprendan los unos de los otros, entre iguales, pero también van a aprender del profesor y del entorno. Hace hincapié, este aprendizaje cooperativo, en las relaciones interpersonales, algo fundamental en la educación para la salud y en la experiencia colectiva como fuentes del crecimiento social y cognitivo de los alumnos. Por tanto, propone un acercamiento muy estructurado al trabajo grupal. A menudo se tiende a pensar que el aprendizaje cooperativo y colaborativo es lo mismo y, sin embargo, no es exactamente igual. Colaborar y cooperar son términos diferentes, aunque en la cooperación, por supuesto, va a hacer falta la colaboración. Sin embargo, cada uno de estos términos representa un extremo de un espectro del proceso de enseñanza y aprendizaje que va a estar altamente estructurado por el docente. Ese es el aprendizaje cooperativo, hasta dejar la responsabilidad del aprendizaje principalmente al alumno. Ahí llegamos al aprendizaje colaborativo. De ahí pasamos para la educación en la salud a otra metodología activa que quizá es la más conocida de todas y quizá es la que ustedes seguramente ya habrán puesto en práctica en sus aulas, en sus centros educativos. Y esa metodología activa es el aprendizaje basado en proyectos. Vamos a ver qué es el aprendizaje basado en proyectos y las claves para un buen proyecto educativo en salud y para la salud. En primer lugar, pensemos que aprender y enseñar implica tomar decisiones. Siempre, cuando aprendemos y cuando enseñamos, debemos tomar decisiones sobre qué contenidos presentamos a nuestros alumnos, cómo los presentamos, qué materiales usamos, cómo vamos a agrupar a los alumnos, qué ritmo seguimos, qué actividades proponemos en las aulas, fuera de las aulas, y por supuesto, cómo evaluamos al alumnado. No debemos olvidarnos nunca de la evaluación que debe estar presente desde el minuto uno en cualquier proceso de aprendizaje. Sin embargo, esto no significa que tengamos que hacerlo todo de un modo tradicional, simplemente transmitiendo contenido. Estamos hablando de metodologías activas, sino que podemos pasar a la acción. Debemos pasar a la acción, diría yo, y adoptar metodologías activas e incluso dejar que sean ellos, los alumnos, los que tomen la iniciativa, y así estaremos fomentando su autonomía de aprendizaje. De este cambio de paradigma, de este cambio de un modo de enseñar, va a depender ese cambio en el modo de aprender del alumnado. Y es el aprendizaje basado en proyectos, combinada muchas veces, la mayoría de las veces con otras técnicas activas, como el cooperativo y el colaborativo que acabamos de ver, con la gamificación, lo que va a contribuir a que los alumnos se vinculen emocionalmente con su aprendizaje. Un vínculo emocional, cuando estamos hablando de proyectos educativos para la salud, es fundamental. Esto va a hacer que los alumnos sientan los proyectos suyos, el aprendizaje como algo suyo. Esto se va a traducir en una motivación mucho más alta y, por supuesto, desembocará en que tengan mejor rendimiento y un mayor éxito escolar. Dependiendo del tipo de situación de aprendizaje que generemos en las aulas, el tipo de respuesta de nuestros alumnos hacia su propio aprendizaje también va a variar. Por lo tanto, esa toma de decisiones como docentes, como están viendo, impacta ya directamente en qué aprende nuestro alumnado y cómo aprende nuestro alumnado. Pero no solo en lo que a contenido se refiere, sino también en lo referente a competencias. Competencias que adquieren y desarrollan. Competencias también impregnadas por los valores. Por supuesto, impregnadas por esos hábitos de vida saludable que vamos a estar promoviendo cuando educamos en la salud. Y esta metodología de aprendizaje basada en proyectos, que como les digo es quizá la metodología activa por excelencia, nos trae un modo distinto de gestionar el aprendizaje. Ya que, como docentes, les vamos a poder proponer a los estudiantes o dejar que ellos mismos propongan una pregunta, un problema, un reto que es el que deben superar y que va a ser el disparador de ese aprendizaje. Para superar la propuesta, el reto, el problema, los alumnos han de encontrar información, han de procesar esa información, elaborarla, compartirla y además deben aplicar esta información a la resolución de un problema real o un problema plausible. De esta manera, el proceso de aprendizaje es mucho más significativo, está más conectado con el mundo real, por lo que los alumnos le van a encontrar más sentido. Esto va a contribuir, sin duda, a mejorar su actitud hacia el aprendizaje. Esta metodología activa marca unas diferencias claras con un tipo de enseñanza para la salud enfocada a la transmisión de conocimientos, ya que el aprendizaje basado en proyectos implica aprender haciendo. El conocimiento es el resultado de un proceso de trabajo entre iguales y mentorizados por el docente, a través del cual se plantean preguntas, se busca información, esta información se desarrolla para obtener unas conclusiones y realizar un producto final tangible y digno de mostrar y compartir con una audiencia. El papel de los alumnos está ligado activamente con procesos cognitivos de un rango superior, reconocimiento de problemas, gestión y priorización, recogida de información, comprensión e interpretación de datos, establecimiento de relaciones lógicas, elaboración de prototipos, planteamiento de conclusiones o revisión crítica. Aquí, la función principal del docente es crear la situación de aprendizaje, disparar ese aprendizaje que permita a los alumnos desarrollar el proyecto. Y esto implica una búsqueda rigurosa de materiales, esto implica localizar fuentes de información, esto implica acompañar en la gestión del trabajo en equipos, valorar el desarrollo del proyecto, resolver dificultades a lo largo de todo el proceso, monitorizar el ritmo de trabajo, facilitar el éxito del proyecto y evaluar resultados. Como ven, hacer proyectos en clase no es lo mismo que aprender por proyectos. Hacer proyectos para la salud no es lo mismo que aprender en salud por proyectos. Y es importante tener en cuenta esta premisa para no restarle calidad a los proyectos de enseñanza y aprendizaje en la salud y para la salud. Si queremos aprovechar en educación todas las ventajas que nos ofrece la metodología de aprendizaje basada en proyectos, es absolutamente esencial. Hemos de tener en cuenta cuáles son las claves para desarrollar un buen proyecto educativo para educar en la salud y qué criterios de calidad se han de seguir para asegurar la eficacia de esa propuesta educativa. Hemos de pensar en la finalidad y en la relevancia desde el punto de vista del alumnado. El proyecto ha de ser relevante para educarles en la salud, ha de tener una finalidad. Hemos de disponer del tiempo suficiente para dedicar a trabajarlo, para dedicar a aprender. Por supuesto, cualquier proyecto de educación en la salud ha de estar integrado en el currículo. El currículo está aquí para cumplirse y ha de integrarse en ese currículo. Ha de tener una conexión presencial y en red, si es necesario. Ha de disponer de un acceso a un repositorio de recursos y de materiales lo más amplio y lo más relevante posible para esa educación en la salud. Ha de ser susceptible de ser compartido y de poder difundirse, porque será un proyecto de interés para un público objetivo concreto. Ha de ser novedoso y original. Y hemos de tener en cuenta, además de estas claves, para generar un buen proyecto, unos criterios de calidad. Unos criterios de calidad en cualquier proyecto de aprendizaje en y para la salud son esenciales para dejar de hacer proyectos y pasar a aprender por proyectos. El proyecto ha de ser auténtico, ha de tener rigor académico, ha de evaluar la calidad del proyecto, ha de poder ser evaluable esa calidad del proyecto. Ha de tener aplicabilidad para el aprendizaje de otro modo, no tiene sentido. Y, por supuesto, debe promover la exploración activa. Por eso es tan importante a la hora de aprender por proyectos la socialización rica. Me explico. La socialización rica es un concepto cuya intención es enriquecer los proyectos por los cuales aprendemos en las aulas para dotarlos de realismo y de veracidad a través del contacto entre iguales. Es decir, entre los alumnos y desde los alumnos al mundo exterior. A la hora de educar en salud, creo que conectar al alumnado con el mundo exterior es fundamental. Todo aprendizaje, sea de la materia que sea, se realice en el contexto que se realice, no deja de ser una experiencia de socialización, tanto en lo referente a sus objetivos como a las formas de aprender, ya que aprendemos a través de la interacción con los demás, ya sea con docentes, con estudiantes, con agentes externos, independientemente de que esta interacción sea una interacción directa o mediada por algún instrumento de comunicación. Concretamente, en esta metodología activa del aprendizaje basado en proyectos, contemplamos tres movimientos de socialización como vías de enriquecimiento de los proyectos. Un movimiento dentro del aula, centrado en el aprendizaje cooperativo, que ya hemos mencionado al principio. Un movimiento hacia afuera del aula para el desarrollo de propuestas de investigación, aprendizaje, servicio o emprendimiento. Y un movimiento hacia dentro del aula que va a conformar comunidades de aprendizaje que parten de la participación de agentes externos en los procesos de aprendizaje. Todas las experiencias educativas, todas las experiencias de aprendizaje son experiencias de socialización, independientemente de la materia. Por una parte, las relaciones sociales que se generan entre los alumnos, los docentes y los miembros de la comunidad educativa que están en las aulas y en los centros escolares son el primer factor de aprendizaje. Además, el propio aprendizaje es un acercamiento al mundo, más allá del entorno familiar y más allá del escolar que está presente en el currículo y en actividades que o bien trasladan a los estudiantes fuera del espacio educativo o bien introducen en las aulas agentes externos que muestran a los alumnos sus estilos de vida y su visión del mundo. Así pues, la socialización rica representa una apuesta por la promoción de vías eficaces de socialización que potencien el aprendizaje y que aporten realismo, realismo, veracidad y que doten de significado al currículo y al desarrollo de proyectos. Podría decirse, pues, que el aprendizaje basado en proyectos es quizá la metodología activa por excelencia y una de las más adecuadas, si no la más adecuada, para implantar en procesos de aprendizaje para la educación de la salud. Pero, como les decía antes, ha de combinarse. Todas las metodologías activas están interrelacionadas y la combinación de varias o dos o algunas de ellas van a favorecer que los proyectos de aprendizaje tengan mayor éxito. Y por eso yo les propongo ya como última técnica activa la gamificación. Aunque la gamificación en realidad no es una metodología activa, es una técnica, ya que no exige un cambio metodológico por parte de los docentes sino más bien el uso de recursos motivadores que hacen que el aprendizaje resulte más atractivo para los alumnos. Pero, si la combinamos con otras metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos que acabamos de ver, la gamificación va a aportar ese punto de adrenalina extra. Y ese punto de adrenalina extra es más que necesario en muchos momentos a lo largo de un año académico, tanto para los alumnos como para nosotros mismos como docentes, que lo vamos a necesitar y lo vamos a agradecer. Desde luego, cuando educamos en salud, gamificar será muy saludable para toda la comunidad educativa. Por tanto, las metodologías activas para la educación en salud, al igual que para otras materias y en general para cualquier proceso de aprendizaje, son casi una obligación para un docente actual y del siglo XXI. Los diferentes cambios sociales demandan a los sistemas educativos centrarse en un desarrollo competencial de los estudiantes y las metodologías activas lo favorecen. Esto implica un ajuste en el modelo educativo, sin duda. Implica, como hemos visto antes, cambios de roles, cambios de actividades, implementación de proyectos activos de aprendizaje y además combinarlos con el uso seguro y saludable de las tecnologías que promueven ya en nuestra vida cotidiana y la de nuestros alumnos nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de acceder a la información, nuevas formas de aprender, en definitiva. Lo que supone que sea necesario incorporar la tecnología al aula, sí, pero no como un fin en sí misma, sino como medio para alcanzar las competencias deseadas. Y, por supuesto, cuando educamos en salud, ha de ser una incorporación saludable, ha de ser una incorporación segura, de manera transparente, de manera transversalmente imbricada en esas metodologías activas que implementamos día a día en las aulas y que promueven el bienestar físico y psicológico de toda la comunidad educativa. Es fundamental educar con tecnologías, en tecnologías, hacerlo de una manera activa y promoviendo unos hábitos de vida saludables. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.